Me tiene encadenado a su corazón de piedra De su indiferencia prisionero yo soy Soy presa de sus caprichos, un juego de amor y me atrapa Conquista mi alma sin tener compasión No hay jaula que la detenga, es pájaro libre al viento Solita, sin dueño, siempre quiere volar Arica como ninguna, la sin corazón se llama Como un picaflor revoloteando se escapa Bien sabe que es arroyito y muero de sed por ella Su curso me aleja cuando pido su amor Como agua de entre los dedos se escapa de mí y se aleja Dejándome apenas gotas de su sabor Es dulce como la tuna, por dentro su miel me brinda Por fuera me pincha si la quiero tener Arica como ninguna, la sin corazón se llama Como un picaflor revoloteando se escapa Arica como un picaflor revoloteando se escapa